Bambam tiene la cubanía que tú querías, María Vainama, para que el mundo sepa el porqué de nuestro sabor Cubana, vamos pa' allá Bambam tiene la cubanía que tú querías, María Alambile, Alambile, Alamba, Alamba En 1400 llegó Colón y descubrió esta hermosa isla Donde habitaba la raza india, la que con el tiempo se exterminó Abusadores Pero la raza africana y la mezclaron con la española Nació la mulata criolla, la cubana mulata Era una mezcla diferente, pero con mucho sabor Acompañada de la rumba, Kevin y el guaguaco Dueños de la clave y la magia del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales Sabroso, como no Gracias a Dios Somos cubanos, el pañuelo africano Somos la mezcla perfecta La combinación más pura Cubanos la más grande creación Somos cubanos, el pañuelo africano Ay, bendito sea el señor Colando tanta pimienta Tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos, el pañuelo africano Si ya donde quiera que vamos ponemos la cosa buena Somos candelas, no estamos más que osos Somos cubanos, el pañuelo africano Permiso, permiso dejaron los cubanos Para recogerse Los cubanos, el pañuelo africano Mira, si quiere vernos venís Pongamos leche, un asado en la mesa Y una casuela con clín Y papita frita Y plátano maduro, más chato Ay, ensalada Ubalado Un patio de canchanchala Pa' que tú veas como come, anda Mira Bruca, 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 bruca Bruca, bruca, maniguanerito bailando Bruca, maniguanerito bailando Nero, si, parro Arrasca pa'l monte y coge la maniguanero Calle está tu protección Bruca, maniguan Óyelo bien Mira que te detienen los sacos Y a ti te dicen negrito Y a ti te dicen negrito Opa y po' Si a negrito Que te le sigo echando Ey, ese es tu negrito Ve como tú negrito Conoce la clave La malla de Fernando Un patio de guan Claro que sí Oye, mira Nero, si, parro Como dijo Nicolán Aquí es el que más fino sea Te potecito voy a bajar Miru, 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 miru. Ay, no me arriba la palma Negros y marrón Negros y marrón Como dice, eh? Truca manigua Negros y marrón Vaya camina por arriba, eh, mando Truca manigua Negros y marrón Truca manigua Negros y marrón Ay, échalo pa'lante Que nadie te aguante Que tú eres vencedor Truca manigua Oye, lo bien Negros y marrón Que pa'lante, pa'lante Siempre con un melepante Déjala Truca manigua Negros y marrón Negros y marrón Tú eres la esperanza De la salsa buena La Ere está pariendo Negros y marrón Claro que sí Para dos Negros y marrón Y ahora viene la timpanera Es la dueña del tambor ¡Vamos! ¡Vamos! Todos ustedes Milita Sosa Valentín Pal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!